Un festival como el de San Sebastián tiene de alguna forma que tener una estructura de patrocinio realmente fuerte. Por eso es tan importante para nosotros el patrocinio privado, porque sin él sería imposible sacar adelante ninguna edición del festival. En estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, tenemos que agradecer más que nunca a esas empresas que apuestan por nosotros y que nos acompañan en ese viaje, en esa aventura que es el Festival de Cine de San Sebastián. Llevamos años patrocinando San Sebastián y siempre tuvimos la inquietud de ir un poco más allá. ¡Miradnos qué cochazo! Veíamos un paralelismo entre la cinematografía y también nuestra marca. San Sebastián es que es distinto. Una gastronomía, una ciudad maravillosa, una gente que yo pienso que está condicionada por esas maravillas y son maravillosos por todo lo que tienen alrededor. Sin olvidarnos de nuestro patrocinador oficial, Radiotelevisión Española, y de nuestro media partner, Movistar, así como los colaboradores oficiales Audi, Cuchabank y Amenava. ¡Es que ricas pueden! Además de ser colaboradores oficiales del Festival, ser patrocinados del cine infantil, es algo muy especial, ya que casi todos nuestros proyectos principalmente se enfocan en el disfrute de las familias. Para nosotros es una oportunidad de proyectar qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. ¡Miradnos qué cochazo! Pueden entregar un premio al Festival de San Sebastián por su apuesta por el cine iberoamericano. El universo del cine representa todos los códigos de Chanel, modernidad, creatividad, audacia... Nos ayuda a afianzar nuestra relación con los actores y las actrices del panorama nacional e internacional. Además es una forma de mejorar el servicio al darlo de una manera más especial, más exclusiva, muchísimo más cercana. De este modo podemos representar todo el espíritu de la marca y afianzar nuestra esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!